Los vecinos de Len Sánchez le trasladaron ayer al alcalde de la capital sus reivindicaciones en materia de infraestructuras. Hablaron del proyecto de Cofiero que permanece estancado debido a la crisis y el primer edil les mostró los planos para la adecuación de la Cuesta de los Gitanos. Uno de los principales puntos que se trataron fue el equipamiento del Polígono Sur, que cuenta con una reserva de 5.000 metros cuadrados para usos deportivos y sociales, donde se podría construir el tan demandado colegio de infantil y primaria. Se supone que allí van a ir matrimonios jóvenes, van a tener hijos y claro, en este momento de educación dice que lo que son plazas de niños no hace falta otro colegio, pero en un futuro va a hacer falta, entonces es importante que tengan una parcela preparada para hacer el colegio. Los vecinos también le pidieron al alcalde que se acondicionen las aceras en la carretera de Castralbo. Que por lógica deberíamos de buscar una pendiente razonable para poder ir con sillas de ruedas, que es como salen los que están viviendo en ese sitio. Lo que ocurre es que es una acera bastante ancha, pero digamos que las entradas a cocheras están muy escalonadas, entonces hacerle una pendiente uniforme supondría o meter el agua a estas cocheras o dejarlas que no pudieran entrar. Entonces hemos hablado de una zona mixta, de forma que lo más próximo a la calzada sea una zona con una pendiente prolongada y lo que está cerca a las cocheras que pueda seguir escalonado porque otra solución es muy difícil cuando los edificios ya están hechos de hace muchos años. En cuanto a los usos del campo de fútbol de Pinilla, el alcalde explicó que habrá que esperar a que se apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para trasladar la ciudad deportiva a la zona de los planos y poder utilizar este espacio para la construcción de viviendas o del Museo de la Paz. Gracias. Gracias.